Mi longa de ojos dorados Ella como vos tenía los ojos color de oro Mirándolos casi lloro, vos bien sabés aquel día Nunca pensé que existía una mujer con los ojos así No digas que ella se ha ido, decí más bien que algún día Igual que tu melodía cantándome en el oído Ella sentirá el latido del amor que una vez le pedí Mi longa, vos sos testigo de que la quiero de veras Vos no tenés sus caderas ni aquella boca de trigo Pero cantando conmigo irán tus ojos a hablarle de mí Mi longa de ojos dorados, vos la cantando a buscarla Y si llegas a encontrarla, después de haberla mirado Entregale enamorado el corazón que una vez le ofrecí